saludos una vez más a la sección de noticias anime con kokuruja desearles como siempre un semanita cargada de noticias entonces mejor vamos a ellas y empezamos con noticia doble ya que en la portada en la cuarta edición de este año en la revista moldy shonen gangan se confirmó que los mangas sechis futoku no gil y 15 1 verme y tendrán adaptación al anime futoku no gil reveló el equipo de producción pero no especificó la fecha de estreno programada en cambio 15 no ver me confirmó que el estreno está programado para el próximo mes de julio y que los estudios está por entretenimiento se encargarán de la producción otro manga que tendrá un anime es el llamado isekai one turn kill nesan así lo anunció un comunicado de prensa el anuncio fue revelado también en el sentido del séptimo volumen recopilatorio de la obra sin embargo el comunicado no reveló fecha de estreno o los detalles de producción en el sitio oficial para el proyecto multimedia que tiene como temática el póker llamado high card se publicó un nuevo vídeo e imágenes promocionales para anunciar que la adaptación al anime se estrenará en el año 2023 en japón el comunicado de prensa reveló también el equipo de producción a cargo los estudios hibari y se encargarán de la dirección y tms entertainment está a cargo de la producción en el sitio oficial para la adaptación al anime del manga se publicó el tercer vídeo promocional del proyecto el vídeo confirma que el estreno está programado para el próximo 7 de abril en japón presumiendo la historia es un reencuentro de la vida con un fantasma muy kawaii y una empleada corporativa que tiene mucho trabajo otro anime que va a tener su estreno en abril específicamente el 5 de abril en japón es llamado el tomodachi game así lo anuncia desde el sitio oficial para la adaptación al anime del manga donde se publicó una nueva imagen promocional del proyecto la historia va de cinco amigos los cuales van a ir a un viaje instituto pero uno de ellos no tiene el dinero por lo que se esfuerza para ahorrar y poder ir pero después de tener todo el dinero de la clase para el viaje se los roban y las sospechas caen sobre dos de los amigos poco después los cinco son secuestrados y son obligados a participar en un juego ahora tendrán que triunfar en un juego psicológico que pondrán a prueba o destruirán su fe en los demás en el sitio oficial para la adaptación al anime del manga kunoichi tsubaki no mune no uchi se publicó el segundo vídeo promocional del proyecto este segundo vídeo confirma que el estreno está programado para el próximo 9 de abril en japón anime de ninjas específicamente kunoichi las cuales tienen un código al que deben respetar como los hombres son seres peligrosos está prohibido relacionarse con ellos kunoichi tsubaki la líder es una excelente emprendiz con un futuro prometedor pero ha empezado a experimentar una extraña sensación en su corazón siempre que se habla del tema de los chicos a través del sitio oficial para la adaptación al anime del manga space family se publicó una nueva imagen promocional para la primera parte de la serie ya que recordemos que se va a dividir en dos partes la fecha exacta para esta primera parte se estrenará el próximo 9 de abril en japón sobre la historia va de un espía que necesita una familia para completar una misión de infiltración e investigación de un importante político por el bien de la paz para esto tiene que casarse y tener una familia a lo que adopta una hija y se casa con una oficinista distraída pero la nueva familia no es para nada normal sino que todos tienen secretos que guardar en la cuenta oficial de twitter para adaptación al anime de las novelas ligeras sello no mario kuno vano des se anunció la producción de una segunda temporada del proyecto los detalles de producción y la fecha de estreno programadas serán anunciados próximamente data live 4 confirma su fecha de estreno en un nuevo visual esto desde el sitio oficial para la adaptación al anime de las novelas ligeras se publicó una nueva imagen promocional para la cuarta temporada el visual confirma que el estreno está programado para el próximo 8 de abril en japón a través del sitio web oficial para la adaptación al anime del manga rikei gako inyochita no shumei chitemita se publicó un nuevo vídeo promocional para la segunda temporada de la serie esta secuela se estrenará el próximo primero de abril en japón tal vez esta noticia alguno la escuchen rara ya que el anime mucho cuten si yo le recaneció tendrá una segunda temporada si una segunda temporada sé que muchos saben a lo que me refiero pero otros no entonces expliquemos mucho cuten se tiene una sola temporada nada más que lo que pasó fue que la dividieron en dos entonces es primera temporada parte 1 y parte 2 la fecha para esta segunda temporada nombrada aún no se ha dado a conocer por lo que queda esperar más detalles recordar que la obra sale este 16 de marzo en el sitio oficial para la adaptación al anime de las novelas ligeras unzuki no geku yo se publicó un nuevo vídeo promocional para lo que sería la nueva temporada la cual sería la tercera de este proyecto el vídeo confirma que el estreno está programado para el próximo 11 de abril así que podríamos seguir disfrutando de la niña amante de los libros el anime kyoku suiri revela un nuevo visual para su segunda temporada en este nuevo visual y en el comunicado que dieron en el sitio oficial para la adaptación al anime de estas novelas ligeras nos dan una fecha aproximada de estreno de esta nueva temporada la cual está para el mes de octubre de este año como ya se había adelantado el anime youkoso jitsu ryokuchi you shogi no kyoshitsu e o mejor conocido como classroom of the elite va a tener una segunda temporada que es lo que ya todo el mundo sabía y el 6 de marzo se realizó una transmisión especial para dar más detalles de esta nueva temporada a lo que era una fecha aproximada la cual está para el mes de julio de este año lo cual son muy buenas noticias pero lo que sorprendió a todos es que también anunciaron que van a contar con una tercera temporada la cual va a estrenar en el año 2023 ambas temporadas serán producida por los estudios learge el elenco de voces que participó en la primera temporada regresará para asumir sus respectivos roles y después de ser retrasada desde la temporada otoño 2021 tate no yucha no nari agari anuncia desde el sitio oficial para la adaptación al anime de las novelas ligeras que el estreno de esta segunda temporada ha sido programada para el próximo 6 de abril en televisión de japón la distribución de occidente se realizará por parte de la plataforma crunchyroll así que ya falta poco para continuar la historia del héroe el escudo y terminamos con otra nueva temporada muy esperada por todos para abrir y es del anime kaguya sama love is war en lo cual reveló en un avance para lo que sería su tercera temporada este avance se publicó en el sitio oficial para la adaptación al anime del manga en el vídeo promocional del proyecto el cual ya se sabía el nombre de lo dijeron otra vez que es kaguya sama love is war ultra romantic se mostró la fecha exacta la cual está para el 8 de abril en japón el encargado de la distribución era funimation pero ahora con la función será crunchyroll el encargado de esto y sólo voy a decir qué buenos animes tendremos esta temporada abril y estas serían todas las noticias de anime de la semana ya saben si les gusta este tipo de contenido seguirme y si les gustó el vídeo darle al like y si no pues nos vemos la próxima semana con más noticias anime se despide ustedes chau y 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